Hola a todos, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo sobre conversaciones con el tarot para ver qué es lo que el tarot nos tiene dispuesto para hoy y hoy nos ha entregado esta carta, el 9 de oro. A mí particularmente esta carta me gusta bastante. Simplemente observando la carta ya vemos que hay mucha luz y que hay alegría porque el color amarillo también puede representar la alegría. Simplemente es una carta luminosa. Si la vemos más detenidamente vemos una mujer que en el tarot normalmente las mujeres representan el alma. Entonces vemos a esa mujer ahí en medio de un jardín muy frondoso, lleno de frutos. O sea, vamos a todos estos frutos que parecen uvas. Y también hay nueve monedas, nueve oros, nueve pentáculos como cada uno quiere llamarlo en esa carta. Esta carta así en principio siempre representa éxito, logro, éxito económico, éxito laboral, éxito en prácticamente todos los campos de nuestra vida. Cuando aparece esta carta nos está indicando que ya hemos trabajado bastante, que ya hemos conseguido los frutos que habíamos previsto. Por eso está ese jardín lleno de frutos. O sea, ya la carta denota logro, ya tengo lo que quiero. ¿Qué significa eso? Pues que hemos sembrado ese jardín y cuando sembramos un jardín normalmente procuramos sembrar aquello que nos gusta. Si tenemos una semilla valiosa, le buscamos el mejor lugar del jardín, le damos el punto de humedad que necesita, el agua que necesita, la luz, la sombra necesaria. Averiguamos en cuáles son las mejores condiciones para que esas plantas crezcan saludables y frondosas y nos den frutos. Eso es lo que ha hecho esta mujer ha plantado ese jardín cuidando cada detalle, cuidando, lo dicho, todos los detalles para que crezca según ella ha querido. Si tenemos en cuenta la imagen vemos que es una mujer que está ricamente vestida, o sea que aparentemente su posición económica es bastante buena y esta carta suele tener que ver, como dijimos al principio, bastante con lo material. Esos nueve oros que están ahí y ella ya los tiene, ya ha conseguido esos nueve oros. ¿Los oros qué son? Los oros son todo lo material. Tienen que ver con lo material, el dinero, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver también con nuestro territorio y también con el tiempo, porque el tiempo es algo medible. Los oros están en medio de su jardín, tranquila, disfrutando y con todo lo material cubierto. Observamos también en esta carta, hay dos animalitos. Observamos que aquí arriba está un halcón con su caperuza puesta y aquí abajo hay uno chiquitín que es un caracón. Entonces, ¿qué significan esos animales? Normalmente los pájaros en el tarot tienen que ver con el pensamiento. Entonces, si observamos que ella es la que está controlando a ese pájaro, ella que es el alma está controlando el pensamiento. Eso diría que hemos alcanzado un punto con esta carta donde nuestra alma se sirve de nuestro pensamiento. O sea, el pensamiento es una herramienta que utiliza el alma para crear todo aquello que necesita, tanto lo material, como espiritual, como lo que sea necesario. Entonces, el pensamiento en este caso está al servicio del alma, que es la mejor forma de crecer no solo en abundancia material, sino también en abundancia espiritual. Por otra parte, aunque vemos a esa mujer ahí en medio del jardín, aparentemente disfrutando y con toda la tranquilidad del mundo, el caracol, ese pequeño caracol que está abajo, ¿qué nos indica? El caracol, su característica principal es que es lento. Va despacio. Me viene a la mente esas carreras de caracoles que se hacen a veces y la verdad que tienen que ser bastante largas. Pero en principio el caracol, eso, su característica principal es la lentitud y digamos la paciencia. Esta mujer no ha conseguido ese jardín con rapidez, no. Lo ha conseguido a base de paciencia, de esfuerzo, de paso a paso, de ir tranquilamente tras sus objetivos sin apurarse y sin apremiar nada. O sea, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y todo va al ritmo que debe ir. Por eso esa mujer ha conjugado o esa alma ha conjugado tener el pensamiento a su servicio y también dejar que las cosas vayan a su ritmo sin apurarse. Digamos que a este personaje tiene todo lo necesario pero nadie le ha regalado nada. Se lo ha trabajado. Si nos aparece esta carta en alguna pregunta, por ejemplo, nos aparece a nivel laboral, nos puede indicar que vamos a ser promocionados en algún tipo de ascenso o que si, por ejemplo, vamos a pedirle un aumento de sueldo a nuestro jefe, pues será un sí rotundo porque los frutos ya están ahí. Esta carta indica que ya hemos conseguido aquello que necesitamos, que puede estar todavía en ese proceso de tiempo que nos indica el pequeño caracol, pero que sin lugar a dudas está conseguido. Si preguntamos otras cuestiones, por ejemplo, por una pareja y preguntamos cómo va a ir con determinada persona y nos aparece esta carta, lo que indicaría sería que con esa persona vamos a tener una estabilidad, una estabilidad material y una estabilidad sentimental también. Quizás no sea la mejor carta para preguntar o para responder sobre relaciones románticas, relaciones personales, porque no hay copas, no son copas, pero eso depende de lo que cada persona pregunte o de lo que cada persona necesite. En este caso, lo he dicho, indicaría una relación estable, una relación tranquila y una relación prácticamente sin sobresaltos emocionales, que si lo que la persona quiere es eso, pues sería perfecto. Esta carta le podemos hacer muchas preguntas, nos puede dar muchas respuestas, pero lo que sí nos da simplemente verla con verla aparecer es la tranquilidad de que ya aquello por lo que preguntamos está conseguido. Espero que a ustedes les ayude. A mí me ayuda mucho cuando aparece en alguna tirada o cuando aparece en alguna pregunta, me da la tranquilidad de que aquello por lo que estoy preguntando está, si no lo tengo ya, sé que está en proceso y que en el tiempo que sea necesario llegará a mí. O sea, usen el tarot, pregunten, siempre responden. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video